Paz y bien hermanos, vamos a reflexionar con Vendio, el Catecismo de la Iglesia Católica, el número primero, nos dice esta manera, ¿cuál es el designio de Dios para el hombre? Dios, infinitamente perfecto y bienavendurado en sí mismo, en un designio de pura bondad, ha creado libremente al hombre para hacerle partícipe de su vida bienavendurada. En la plenitud de los tiempos, Dios Padre envió a su Hijo como Redentor y Salvador de los hombres caídos en el pecado, convocándolos en su iglesia y haciéndolos hijos suyos de adopción por obra del Espíritu Santo y herederos de su eterna bienaventuranza. El número primero nos invita a cada uno de nosotros, ¿cuál es el deseo de Dios a cada uno de nosotros? Por eso el evangelista San Juan nos ayuda a comprender un paso más, ¿cuál es el verdadero deseo de Dios? San Juan, el capítulo 17, el versículo 3 nos dice que te conozca a ti el único Dios verdadero y a tu enviado Jesucristo. Es más claro que la obra. El deseo de Dios es, el ser humano conoce a él y también a su Hijo Jesucristo. El segundo paso que nos ayuda también, la primera carta de Timoteo, nos ayuda el capítulo 2, los versículos del 3 al 4, Nos dice Dios, nuestro Salvador, quiere que todos los hombres se salven y llegue al conocimiento pleno de la verdad. ¿Cuál es la verdad de Dios? La verdad de Dios es su Hijo, nuestro Salvador, nuestro Jesucristo. El hombre pecó y cayó, pero Dios envía a su Hijo para que nosotros a través de él salvarnos, definitivamente. Pero muchas veces el hombre sigue buscando su salvación propia. Pero Dios mismo nos hace la solución, el hombre caído, que en el pecado, Dios ha hecho a la solución. Envía a su Hijo para que cada uno de nosotros salva a través de su Hijo, nuestro Salvador. También nos ayuda, hecho de los apóstoles, el capítulo 4, el versículo 12 nos ayuda. No hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos, sino el nombre de Jesucristo. Pues mis queridos hermanos, nuestra salvación a través de Jesucristo. Me gustaría repetir, nuestra salvación a través de Jesucristo. La reflexión nos ayuda. El deseo de Dios, el deseo de Dios a cada uno de nosotros, primero conocer a él y también nos ha creado libremente. Por eso dice, Dios nos ha creado libremente para hacerle partícipe de su vida bienaventuranza. Tenemos que participar. ¿Qué manera nosotros podemos participar con Dios? ¿Qué manera nosotros podemos cumplir el deseo de Dios? Mis queridos hermanos, nosotros podemos seguir a Jesucristo. Cuando uno sigue a Jesucristo, ya estamos cumpliendo el deseo de Dios. Por eso vamos a pedir a la Virgen María que nos ayude cada día nosotros cambiando de nuestra vida y caminando hacia el deseo de Dios. Este deseo que nos despierta nuestra conciencia, pidamos a la Virgen, la mejor persona que cumplió el deseo de Dios o la voluntad de Dios a través de su vida. Pidamos a ella que nos ayude a cumplir la voluntad de Dios o cumplir el deseo de Dios cada día con nuestras palabras y con nuestras obras. Paz y bien.